Hola Carla, bienvenidas en primer lugar. Muchas gracias. Por favor, queremos saber acerca de esta obra, Las Mujeres de la Casa, un nombre bastante llamativo. Cuéntenos de qué se trata. Las Mujeres de la Casa es un relato histórico, escenificado. Esto suena medio raro, poco frecuente y muy de moda últimamente. Es una manera de contar nuestra historia, los orígenes de nosotros como ciudadanos de este país, de esta ciudad en particular, que es a lo que hace alusión Las Mujeres de la Casa. Está contada la historia por cuatro mujeres que habitaron la Casa Padilla, hoy museo, de manera bastante amena, muy coloquial, muy relajado. No es la estructura de la historia que nos acordamos en el colegio cuando decíamos, uy, historia. No, es bastante dinámico el relato y la puesta en sí es muy dinámica. Mabel, ¿cómo fue escribir esta obra? Mira, esta obra comenzó como una actividad del taller de adultos mayores del Ente Cultura Tucumán. Surgió ahí una inquietud del director del museo Casa Padilla, que es el señor Juan Posse. Él nos propuso hacer esto, nos invitó a participar en la noche de los museos del 2018. Nosotros dijimos, sí, no, este es nuestro. Muy entusiasmado, comenzó solamente con los cuatro personajes principales. Luego se fue sumando gente del taller, que en esa época llegamos a ser 60, ¿no? 60. Muchísima, muchísima gente. Adultos mayores. Todos adultos mayores. La mayoría niñas. Silvia, perdón. No, 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 comenzó así y bueno, hoy es lo que es institucional ya. Silvia, ¿cómo es representar a estas mujeres tan emblemáticas de la provincia? Es espectacular. Me encanta porque nosotros vamos dando pequeños datos de la historia y la gente se engancha y después pasa a ver el museo, que no es un museo muy concurrido por la gente de Tucumán. Siempre tenemos mucha audiencia, se ríen porque me dicen mis hijos que somos parientes, pero tenemos gente que ha venido de todas partes, de Estados Unidos, de Brasil, de Chile. A nosotros nos encanta. La mayor parte del vestuario lo hace la señora, el vestuario del ente y lo que es importante para nosotros es que siempre hacíamos pequeñas cosas como resultado del taller de adultos mayores, el haber hecho esta obra y ya llevamos cuántas funciones? Llevamos nueve años y esta sería la del sábado, la número 23 de las puestas. ¿De qué forma se trabaja para mantenerse con tanta trayectoria con la misma obra? La obra en sí va evolucionando. Con el tiempo fue evolucionando, se fue agregando datos, se fue aumentando personajes. Al tener más datos, el escribirla, reescribirla a la obra, me llevó a decir, bueno, hay personajes que deben estar, que son fundamentales. Entonces hoy tenemos en escena 15 actores y actrices, como dice Silvia, todos adultos mayores. Entonces contamos con el apoyo del ente cultural del área de dirección de teatro. Hoy ya nos desprendimos de lo que era el taller de adultos mayores de teatro y somos un grupo de teatro de adultos mayores del ente cultural. Qué bueno. Casi medio independiente, ¿viste? A nuestra edad todavía tenemos para pelear esas batallas y este es el fruto de eso, ¿no? No hablar de batalla de manera figurada, ¿no? Pero esto de seguir ganando espacio para nuestra edad, para los adultos mayores, descubrirnos nosotros cuánto más podemos hacer y dar, es muy importante. Esa es la función social que tiene toda actividad cultural, ¿no? Totalmente. ¿Cómo impacta en ustedes, en el grupo que actúa en la obra, tener el protagonismo allí durante tantos años? Te vuelvo a repetir, es hermoso. Yo estuve enferma entonces de todas las presentaciones que hubo. No fui en el anterior y hace dos años también. Lo importante es que siempre es ahí en la Casa Padilla. No se puede llevar a las escuelas porque estamos mostrando ahí distintas cosas. Las escenas transcurren en relación a la casa. Y además no es una apuesta grande, estamos con el público en el medio y vamos pasando del primer patio al segundo, al cuarto, volvemos al tercero, volvemos al primero. Entonces, es una apuesta, como se le llama, itinerante. No hay un espacio físico fijo, ¿no? Son los distintos patios donde se desarrollan todas las escenas. La importancia también decías vos de poder trabajar los adultos mayores y demostrar que todavía pueden generar productos valiosos de la cultura. Sí, 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 eso es fundamental. Es muy lindo. Además, esto me llevó a mí a interesarme más y a estudiar y a investigar más sobre nuestros orígenes como hoy ciudad. Luis San Miguel de Tucumán, ¿no? Y la verdad que descubres y dices, ah, mira vos. Que de hecho los visitantes, muchos de ellos turistas, hay cosas que ellos no sabían, que le están descubriendo y que se interesan en investigar. Muchos jóvenes, muchísimos chicos jóvenes. Seguramente también mucha gente de nuestra provincia, locales que no conocemos en la totalidad la historia. Sí, así es, así es. Hay mucha gente que descubre ahí, como te digo, porque son escenas de diálogos muy amenos. Es muy graciosa la situación porque de estas cuatro mujeres principales que habitaron esta casa, terminan siendo amigas y eso es medio loco porque vos juegas con el tiempo. Yo a las chicas les digo, la Casa Padilla es el túnel del tiempo. Mabel, contanos a dónde la pueden ver, qué días y a qué horas. Bien, Mujeres de la Casa se presenta sábado 14 de septiembre a horas 18 en el Museo Casa Padilla. Luego tenemos una presentación en la noche de los museos, el 5 de octubre. Y el 23 de octubre tenemos otra función más, hacemos una por mes, porque ahora a raíz de nosotros hay muchas presentaciones artísticas en el museo, entonces a nosotros como que se nos acotó los días que podemos presentar. Bueno, esperamos que tengan éxito, que todos los tucumanos también puedan verlas y muchísimas gracias por venir. A ustedes por invitarnos, muchas gracias. Un gusto, continuamos en Tucumán con todo. Bien, bueno.